Vamos con José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, a quien además felicitamos por su por su cumpleaños. Está de fiesta, de manteles largos y de aniversario. Bienvenido, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Pepe. Pues mira, este de manteles largos también por el evento que la Cineteca nos invita a vivir. Hace cuarenta y dos años fue que la Cineteca abrió un espacio muy especial para tres tipos de cine, amigos, que no tenían una salida comercial, no tenían una pantalla donde verse. El cine documental, el cine de los nuevos realizadores, es decir, óperas primas importantes y por otro lado, pues el cine experimental, el cine que está hecho para que la historia del cine avance narrativa, formal y estéticamente. Entonces, pues cada año el Foro Internacional de la Cineteca nos trae sorpresas muy interesantes y si vaya, logramos hacer una pequeña selección para ustedes para que de aquí a que termine el mes de julio en la Cineteca Nacional y también en algunas salas de un circuito bastante amplio de la zona metropolitana puedan ustedes ver algunas de estas películas. Pues miren, vamos a ver películas como Una Noche Sin Saber Nada, del director Payal Capadia, que pues en un tono de diario íntimo nos habla de los anhelos, de los sueños, de la vida íntima de una estudiante de cine que pues está viviendo una realidad muy interesante, pues haciendo toda una vida como ya creadora de imágenes, pero por ahí pues hay amantes pasajeros, hay recuerdos, hay tristeza, hay melancolía, hay películas familiares también. Entonces, es un ensayo poético muy interesante que pues la directora Payal Capadia nos pone a pensar. Ahí tenemos Una Noche Sin Saber Nada, se llama esta película. También tenemos, cómo no, pues otra película más. A ver, vámonos para la que sigue. Tenemos el... ¿Para allá, para allá? No, bueno, ok, me sigo por las que tenemos aquí. Nos vemos el Viernes Robinson. Fíjate que es una película bien padre, Pepe, donde tenemos dos cineastas, Ebrahim Govadi, de la de Irán, y nada menos que Jean-Luc Godard, de Francia, quienes pues los unió una directora a través del Zoom durante los años de la pandemia. Y pues bueno, fue muy interesante ver cómo estos dos grandes directores fueron compartiendo ideas, fueron compartiendo sueños, fueron compartiendo pues que la vida les ha dejado a lo largo de una carrera bastante largas como cineastas. Entonces, bueno, para todos los amigos que quieran ver precisamente a Jean-Luc Godard en una de sus últimas apariciones, pues no se pueden perder esta película que desde luego es para cinéfilos y redentos completamente. Luego... Como tú comprenderás. Como yo comprenderé exactamente. Pues mira, luego seguimos con de Humanis Corporis Fábrica, de dos directores. Aquí tenemos a Verena Parabel y Lucien Taylor, que ya nos habían hecho una película muy interesante, Pepe, que se llamaba Leviatán, filmada en un barco con montones de cámaras digitales que iban filmando el interior del fondo del mar y la realidad alrededor de esta embarcación. Bueno, pues de Humanis Corporis Fábrica es ahora un viaje a nuestro interior, querido Pepe. Usando cámaras de ultrasonido, cámaras endoscópicas y varios otros artilugios cinematográficos, los cineastas se meten dentro del cuerpo humano y nos hacen conscientes de los órganos, de las criaturas, de los universos que viven dentro de nosotros. Pues la película puede ser, se puede ver como un experimento muy interesante, se puede ver como una película de terror, también por todo lo que vive dentro de nosotros, pero está realizada de una manera excepcional. Vámonos con Boreal, de Federico Adorno, una coproducción México-Paraguay, donde tenemos la vida de un grupo de trabajadores en el Chaco-Paraguayo, que la están pasando bastante mal, la paga no llega y el calor sube de intensidad. Y bueno, pues este lugar, este Chaco-Paraguayo, que incluso ha provocado guerras entre Paraguay y Bolivia, se vuelve un lugar fascinante, alucinante. Y bueno, pues ahí está esta película Boreal, de Federico Adorno. Y terminamos con Trio en Bi Bemol, de Rita Acema, desde Portugal, pues la historia de una pareja poco convencional, que después de haberse separado durante muchos años, empieza a recordar su historia. Y bueno, pues otra vez tenemos un juego con el cine, la narrativa y lo experimental, muy interesante. Aquí sobre todo un juego de cine dentro del cine, que hace a la película muy interesante. Pues ahí está, esta película de Rita Acevedo, 42 foros, mi querido Pepe, y pues sigue la mata dando en estos sentidos del cine experimental, los nuevos directores y el documental. A ver, sin falta, de aquí a que termine el mes de julio. Magnífico, fantástica la sugerencia. Que te vaya muy bien y te acabas de pasar muy feliz cumpleaños. Sincera.